Bien, mis queridos alumnos del segundo año de educación secundaria, hoy vamos a comenzar a iniciar lo que vendría a ser al gran Sófocles. Entonces, en este vídeo que hemos apreciado, está dividido en dos, en la obra Edipo Rey como tal y a su autor, quien, el gran Sófocles. Sófocles, ¿por qué es considerado el mayor trágico de la antigua Grecia? En un concurso de teatro, ¿no?, con Esquilo, disputan y él obtiene el premio para que pueda ser presentado en el teatrón, allí donde se presentaban estas dos grandes obras. Pero quiero referirme a Edipo Rey. ¿Qué cosa es Edipo Rey? Edipo primero, después Edipo Rey. ¿Por qué? La obra de teatro, mis queridos alumnos, cuando, en la actualidad, como lo exhibe, comienza, una vez que se abre el telón, comienza y aparece ¿quién? Edipo Rey, como tal. Aparece controlando a su pueblo a que no se revele. ¿Por qué? Porque el pueblo de Tebas, ese es el reino, estaba siendo atacado. ¿Por qué? Por una peste, por una peste. O sea, esto de las pandemias no es nuevo, mis queridos alumnos. Esto ya se daba a través de todas las historias, miren. En las historias siempre estarán la peste presente, están las pandemias. Y aquí también en Tebas estaba ocurriendo eso, mis queridos alumnos. Y Tebas dice, a ver un momento, ¿por qué se está dando esto? Y allí escucha un rumor de que había sido porque un extranjero había matado a su padre. ¿Al rey? ¿Cómo se llamó el personaje? ¿Al rey? Edipo. No, pues. ¿Layo? Muy bien, cielo. Layo, Layo era el rey, el rey. Entonces dice, porque su hijo lo había matado al rey, Layo. Por eso es el castigo de los dioses que han enviado esta peste. Y esto solamente se va a acabar con el destierro. Y él se hace unas preguntas. ¿Pero quién fue el que lo mató? Al rey Layo. Y allí se descubre, se devela la verdad y dice que una misión que tenía el rey había salido, el rey Layo, y en el lugar aparecieron los viajeros y mataron al rey Layo. Y Edipo dice, pero ese viajero quien mató a Layo, he sido yo. Entonces comienza la historia. ¿Qué es lo que había pasado, mis queridos alumnos? No se me duerman, despierten, abran bien sus ojos, estarán anotándome. Voy a preguntar. Entonces, mis queridos alumnos, allí ocurre un hecho. En Tebas había nacido un niño, pequeñito. Inmediatamente el oráculo le dice al Layo, al rey, que este niño va a traer una tragedia, te va a matar. Así que mejor deshácete de él. Este misterio o este, esta situación solamente lo sabía quién lo sabía, el sacerdote y el rey Layo. ¿Y qué hacen con el niño? Al niño se lo entregan a una anciana, a un pastor, perdón, a un pastor, y este pastor le dice, deshácete o entrega, entregale de sacrificio a los dioses. Pero el pastor no hace ni una ni otra cosa. El pastor lo entrega a, al rey Pólivo. El rey Pólivo es de otro reino. Le entrega a ese niño. Pero previo a ese niño, había sido atrapado por una esfinge. ¿Qué cosa será una esfinge? A ver. ¿Qué es una esfinge? Una esfinge, mis queridos alumnos. O sea, una figura de un... ¿Una figura? ¿Una estatua? Ya, eso está en común. ¿Un dios? Pero para la mitología griega, una esfinge, mis queridos alumnos, es un ser con la cabeza y parte de la mitad del cuerpo de una mujer. Toda la parte de atrás, el cuerpo, es de una leona y tiene alas. Esa es una esfinge. Y por esa esfinge había sido atrapada este pequeño, este pequeño, este bebé, pero quien lo rescata es Pólivo, que es el rey de otra nación. Y ante eso, dice a este niño, lo voy a adoptar. Y le pone el nombre de Edipo. Le pone el nombre de Edipo. ¿Qué significaba Edipo? Pies cansado. Pies hinchados. Pies cansado. Pies hinchados. Entonces, mis queridos alumnos, así va creciendo Edipo. Edipo ya crece, se convierte en un gran soldado, en un militar. Y como en esa época se estaban suscitándose hechos, pues ataca a una comitiva. Y en esa comitiva, ¿quién crees que iba? El rey Layo. Que era el rey de Tebas. Estarán anotando, estarán anotando el rey Tebas. De Tebas. Y allí lo matan al rey. Entonces, ante el rey muerto, ¿qué dice Edipo? Ahora, papá Pólivo, yo voy a tener mi propio reino. Y mi propio reino se va a llamar Tebas. Porque acabo yo de matar al rey. ¿Y yo me tengo que casar con quién? Me tengo que casar con la reina. ¿Quién es la reina? Yocasta. Yocasta era la reina. ¿Qué casan? Ojo. ¿Y quién sería Yocasta? A ver. Su mamá. Con su mamá. Su madre. Entonces, en la historia, aparece el primer incesto. A esa relación de padre-madre. Perdón. De padre-hija. O de madre-hijo. O viceversa. Se llama incesto. Que, por cierto, en nuestras leyes peruanas, eso está penado por ley. Pero, ojo. En esa época, estamos hablando de Grecia. Pero, ojo. Edipo no conocía a quién. A Yocasta, que era su madre. Simplemente era la reina. Pero los cánones de la época, o sea, las costumbres de la época, decía, a rey muerto, rey. A rey depuesto o muerto, rey impuesto. O sea, el rey tenía que asumir. En este caso, es Edipo. Y a partir de ese momento, se llama ya Edipo rey. Imagínense. Entonces, ante la verdad que se ha dado, ante ese hecho, simplemente ocurren cosas trágicas. Pero producto de esa relación, nacieron dos hijos. Y su cuñado, que era el hermano de Yocasta, creonte, le dice, le cuenta también esta parte, se entera, y le cuenta a su hermana, a quien, a Yocasta. Le dice que con quien, con el quien estás, con el quien estás casado, él es tu hijo. ¿Cómo se llama, mi querido Gabriel? Edipo. Ese Gabriel ya está ahí en otro sitio. Ya quiere llegar a Júpiter. Entonces, mis queridos alumnos, allí ocurre un hecho. Al enterarse la madre, Yocasta, con su propia, con su propia trenza, se suicida. Y con el broche de su uniforme que tenía, el gran Edipo rey, se arranca los ojos. Desaparece. Porque estos ojos no pueden soportar, ya no pueden verle más, a la quien fue mi madre. Y Yocasta dice, no, no es posible. Con mi hijo, se suicida. Y Creonte asume el poder, es desterrado, Edipo, y Creonte se hace cargo de sus dos hijos, de Edipo. Y así termina esta obra, trágicamente conocida como Edipo. ¿Qué tal? ¿Qué me dice? A ver, reacciones. Wow. Me quedé en shock por eso. Escriban, pues. Sí, porque Edipo se casó con su mamá. Hablen, sí. Principalmente eso es lo que más llama, pero... Por eso, ese género dramático, ¿no? Sí, es el género trágico, género, subgénero trágico. Y te vieron los hijos. Acuérdate que la tragedia siempre termina con... Muy bien, termina con la muerte. Siempre. ¿Quién lo escribió eso? El gran Sofocles. 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 Entonces, vamos a analizar un poco, les he preparado algunas diapositivas, a ver, para poder ir viendo. Por favor, a ver ciertos comentarios, ustedes me hacen, para que de ese modo podemos interpretar esta obra. A ver, comentarios. ¿Alguien? A ver. ¿Qué más pueden decirme, chicos? A ver. ¿Nada? No tienen nada que decir. Entonces, un poco para reforzar esta clase, mis queridos alumnos, he preparado unas diapositivas para analizar en su integridad. Ahí está. Ahí está. El teatro de Sofocles. Así vamos a titular la clase del día de hoy. A ver, están intercambiando en el chat. Ah, muy bien. Ahí están, han escrito de lo que hemos narrado esta obra llamada Edipo Rey. Muy bien. Y, hablemos del teatro. Como ustedes ya saben, creo que Abel les ha enseñado anteriormente, el teatro moderno es siempre un espacio cerrado. Pero antes el teatro era en espacios abiertos, como el famoso teatrón en Grecia. Y esas dos máscaras son símbolos del teatro, porque estas dos máscaras practicaban, el uso era frecuente de los personajes que salían a hacer el teatro. Tienes la máscara, por ejemplo, de una cara triste, la otra máscara de una cara alegre. Cada uno representaba un subgénero. El primero era el subgénero trágico y el segundo era la comedia. Pero si hablamos de Sofocles, Sofocles desarrolló entre todas sus obras, principalmente la obra trágica. Ahí está el gran Sofocles. Sofocles fue un poeta trágico griego que nació en el año 496 a.C. en Colón. Hoy es parte de Grecia. Y murió en el año 406 a.C. en Atenas. Y como ustedes ya saben, Atenas es la capital de Grecia en la actualidad. Y en esa época también, Atenas era la capital, el centro de toda la antigua Grecia. Sofocles está entre las figuras más destacadas de la tragedia griega, por sus obras reconocidas en el mundo como, por ejemplo, Antígona y Edipo Rey. Justamente el día de hoy hemos visto a través del video y también reforzado con mi explicación de qué se trató Edipo Rey. Este autor escribió muchísimas piezas teatrales, pero dentro de ellos los que se rescatan son principalmente Edipo Rey, Antígona, Electra, Ajax, Las Traquinias, Filoctetes y Edipo en Colón. Imagínense, de la época fue rescatado y se sigue presentando en los teatros del mundo. Un poco de la vida de Sofocles. Sofocles, durante sus años de vida, fue elegido para desempeñar acciones tanto políticas como militares, teniendo como resultado un desempeño tan exitoso que también es considerado uno de los mejores políticos de la antigua Grecia. Pero aparte de que era un amante del teatro, que le gustaba escribir teatro, también era su afición, era o le apasionaba la música. Tal es así que él participa como director de ese entonces del conjunto de coros que realizaba para lo que era la antigua Grecia. Entonces, si hablamos de Sofocles, mis queridos alumnos, también tenemos que referirnos a lo que, cómo fue el teatro griego. Entonces, con Sofocles y Eurípedes, los dos iniciaron esta carrera de lo que fue el teatro griego. Tal es así que una competencia en honor al dios Dioniso se realiza y ganador se declara el gran Sofocles. De allí es su importancia, mis queridos alumnos. Entonces, en Grecia, la primera civilización desarrolla el teatro y este teatro es conocido como el teatro griego. La principal diferencia entre el teatro de la antigua Grecia y el teatro actual, mis queridos alumnos, son por los géneros. Ellos, los griegos, mayormente desarrollaron dos subgéneros, la tragedia y la comedia. Pero principalmente el gran Sofocles desarrolla el teatro trágico. Y aquí vamos a encontrar este espacio, pero quiero un poco decirte lo que eran los grandes teatros de la época. Hubieron dos. Uno estaba en Siracusa, que tenía una capacidad para 24 mil personas. Y el gran teatrón, la que está en Atenas, que se le dio el nombre de Dionisos posteriormente, es la que, por ejemplo, que tenía una capacidad para 30 mil personas. Y eso lo vemos aquí. Esta fue. Este es el gran teatrón que actualmente allí, como una reliquia hermosa, está el famoso, el famoso teatrón o el teatro de Dioniso, que así después se le llamó. Está dividido en secciones. Por ejemplo, mis queridos alumnos, esta parte principal se le conoce como prosenio. De aquí salían los personajes y hacían su presentación y los diálogos. Quiero también mencionarte de que el gran Sófocles, en el gran teatrón, presentó esta obra llamada Edipo Rey. Pero ¿cuál fue el aporte también de Sófocles? De que ya, acuérdate que también en las explicaciones que te hacía anteriormente, el teatro inicial griego mayormente estaba representado por coros. La gente cantaba simplemente. Entonces, Sófocles adhiere, suma lo que se llaman los diálogos. Aparece entonces lo que son los diálogos, las conversaciones de los personajes. Entonces, aquí se instalaban, mis queridos alumnos, los personajes. En este lugar se llama el prosenio. En este espacio, como una especie de una media luna, un pequeño óvalo, o medio óvalo, si quiere llamarle, medio óvalo. Entonces, aquí se presentaban los grupos. En este espacio, ¿no? En este espacio. Aquí actuaban los coros. Y todas estas partes, claro, tenían la preferencia, los principales personajes de la época, sentados en primera fila. Todos eran semicírculo, la construcción. Y en todas estas graderías se instalaban los espectadores, que se ubicaban en semicírculos. Y esto tenía una capacidad para 30.000 personas. Bien, eso es en cuanto podríamos hablar de lo que es el teatro griego y también, mis queridos alumnos, de lo que fue la gran obra El Hipo Rey. Si tienen alguna pregunta, algo que decir, a ver, mis queridos alumnos, de repente alguna pregunta, ¿qué les pareció este personaje? ¿Quién? El gran, el gran Sofocles. El gran Sofocles. Entonces, el gran Sofocles, mis queridos alumnos, ¿qué obra principal presenta? A ver, un poquito repasando. Díganme. Profesor, una pregunta. Sí, díganme, por favor, Anderson. ¿Cómo se llamaba? Sí, díganme, por favor.